El próximo sábado 27 de octubre en el Parque Los Mangos del Corregimiento de Nariño se realizará una actividad para recaudar elementos reciclables para Ivana Telles Vélez, quien sufre del síndrome de West, una enfermedad huérfana y catastrófica. En este momento también quiero reunir toda clase de reciclaje, ya que lo pagan mejor, porque es muy bueno lo de las botellas y todo, pero hay otro reciclaje que lo pagarían mejor. También vamos a estar haciendo diferentes campañas, vamos a estar la señora Luzmar Ibarona del Corregimiento de Nariño en el Parque Los Mangos, nos invitó para el 27 de octubre a las 4 de la tarde a realizar allí la campaña, porque también estoy vendiendo las manillas de Ayudemos a Ivana por un valor de 5 mil pesos, también pues quiero hacer diferentes eventos para poder recolectar el dinero. En esa campaña también se venderán las manillas. Bueno, pues la señora Luzmar Ibarona me dice que a partir de las 4 que la gente llegue con las tapas, con las botellas plásticas, con las latas de cerveza, con cosas que sirvan para vender todo lo que genere dinero. Y vamos a estar vendiendo las manillas también allí, entonces también vamos a realizar la rifa de lo que me donaron de la silla para hacer manicure y pedicure, también vamos a estar realizando la rifa de esa que me donaron. Campaña Ayudemos a Ivana a mejorar su calidad de vida.